¡Los jugadores de Universitario de Deportes decidieron dar la vuelta olímpica en el estadio de Matute, pese a que los reflectores se apagaron tras el pitazo final. Con mucha algarabía cánticos y con ayuda de las linternas de los celulares y una luz de bengala que había caído al campo de juego, los cremas recorrieron las cuatro tribunas, las cuales quedaron vacías rápidamente. Al final, la ceremonia de premiación tuvo que ser aplazada debido a que las luces no volvieron a encenderse en todo el tiempo que permanecieron los jugadores en el campo. La U vuelve al Hotel Pullman en San Isidro por disposición de la policía y la fiscalía. Hoy no se entregó el trofeo y se hará el domingo en El Monumental, escribió el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de Twitter. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray.